Música 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 Tu canto es el amor que nos dio Que siempre soñamos una vez Y el fraternal amigo que se unió Sinchado en la tormenta de un querer Y esas ganas tremendas de llorar Que a veces nos invoca sin rostro Y el trabajo de mi porque obliga Y recordar que el aire de los años Te va a venir conmigo Hoy en noche me faltan Y quiero confesar de la verdad Pero vengan conmigo, patango, atango Embargan en la locura del amor Y la mamá que va a peor ¿Para qué nombrarlo tanto? No ve que caiga el vino en tu corazón Y ella vuelve noche a noche Como un campo en la falta de tu llanto Te abandonó ¡Gracias!